Cuando el día que me encuentro me quedé, en la luz del sol, ya la pica me besé. Se me ha querido brincar, pero con una croco. Por eso yo a mi brother le tengo tan devoción. ¡Eh, eh, eh, eh! Yo soy la parajona que Egipto se perdió. Cuando mi primo herido, los corrupciones me mandó. Con seis o siete días que yo pude gobernar, una huella de la historia yo me cargué de secar. Cuando mi primo herido, los corrupciones me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol. Cuando mi primo herido, los corrupciones me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol. Cuando mi primo herido, los corrupciones me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol. Cuando mi primo herido, los corrupciones me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé. Cuando mi primo herido, los corrupciones me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol. Cuando mi primo herido, los corrupciones me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol. Cuando mi primo herido, los corrupciones me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol, ya la pica me quedé, en la luz del sol. Siento que estoy a punto de descubrir algo realmente importante, y esta vez, por fin, se lo podré contar a todo el mundo.